¡Suscríbete al canal! 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 Lo que sepas ya, porque encima me has asustado A ver Para ascender, salta desde las marcas en forma de triángulo Y cae sobre los interruptores de los brazos Así moverás la cabeza del dragón y podrás Seguir avanzando, vale, vamos a ver Vale, he movido Efectivamente un brazo, he movido La cabeza Y he movido, ya está He movido el brazo y la cabeza, pues nada chicos Por el brazo obviamente no habrá que subir porque no lleva a ningún lado La cabeza, si me lleva a un lado A este y no sé si, vale, es que no se Pulsan por ponerse encima, se pulsan por Saltar, saltar encima, vale, vamos a quitar El suede primero chicos, porque nos han ya tocado un poquito Y vamos a poner a Marquitus, se va a estrenar en la serie ¿No? Vamos a ello chicos, a ver Esto no me pilla por aquí, no me pilla eh, ah no Que no me estaba mirando, es un normal, vale Ya es convencido como se mueve la cabeza del dragón, pues Más o menos, más o menos, o sea, tampoco te voy a decir Que lo sé todo, porque no lo tengo, no lo tengo muy claro A ver, dos Pokémon y es Regiro, ya estamos con los Regis, mucho tiempo sin Aparecer los Regis Y lo malo, es que creo que Aquí Marquitus, poco le puede hacer Encima chorro de arena, es que tiene una habilidad buenísima Reyiro, a ver, cuidado eh Bueno, hoja aguda si que le puedo hacer a todo esto Y puño bala, pero Hoja aguda, es que, a ver, bueno Somos un Salamence, tenemos bastante ataque A ver cuánto la quitamos con hoja aguda Va, 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 golpe crítico Le ha dejado un PS, caramano, no, caramano no Para, 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 para Para, as tres solo, uff Me llega a hacer otro más y me mata ya Marquitus La tormenta de arena zarandea Uff, 19 PS, vale, va a volver a hacer caramano Chicos, me cago en la puta Tú, Tommy, Tommy a caramano No le va a hacer nada y Tommy va a acabar Con este rellero, hostia puta que me llega a hacer otro Caramano y me mata ya Saramence, tú Uff, caramano efectivamente no me va a hacer Nada, nada, a ver cuánto me hace ahora Dos, perfecto, venga Pues este ya debería de morir Y me zarandea, tenemos que volver eh, vamos a tener que acabar Volviendo, pues sume ahora mismamente chicos y se acabó Hostia eh, cuidado Cuidado, cuidado que ya nos han asustado Bastante en los súbditos, nivel 47 Tommy, y que más nos echa este hombre Eh, vale, la tormenta de arena sigue por ahí Cloyster Cloyster, podríamos poner a Joshua Porque Cloyster es muy malo en defensa especial Es bueno, en defensa normal Pero el danza pétalo le debería de hacer bastante Pupita Joshua lo malo es que está a 61 PS Yo no le digo nada A ver, Cloyster, nivel 40 Le saco 5 niveles Danza pétalo, nos ataca primero Neblina Bien, bien y no tan bien Espero que no falle No falles eh, no falla Danza pétalo, mátalo Mátalo Va muerto, perfecto chicos Hostia eh Cuidado, cuidado Eh, no sé cómo volver Porque hemos caído de una cabeza de un dragón O sea, no creo que podamos ver así como así eh Y bueno, tenemos pociones Eso me consuela un poco Pero, uff, cuidado Vale, imagino que Bueno, me ha tirado solo Yo ni siquiera he dado ese último paso Se giran todas las cabezas Vale, tenemos que tirar por aquí Y creo que por aquí podemos volver chicos Pero Pero es que no voy a estar volviendo todo el rato ¿Qué queréis que os diga? Venga, hacemos un combate más chicos Que seguro que hay que hacerlo A ver, ¿quién tenemos primero? A Markitus Vamos a poner a Tommy chicos Para hacer este combate de seguro Y Y ya pues si volveremos a curar Y terminaremos con este gimnasio Por aquí debería haber otro combate Y maquina ¡Epa! No quería avanzar tan rápido Bueno, da igual si el caso Disfruta simplemente estando con tus Pokémon No necesitas que sean Fuertes para poder ser feliz Revelame qué tipo de persona eres A ver Eh No creo que sea equivalente Una cosa con la otra, ¿no? El que sean fuertes Con estar feliz Pero ¡Ductrio! Yo creo que si tú Eres feliz Si son fuertes No creo que estés muy feliz Maja A ver No tenemos gran cosa Para hacerle a Ductrio Pero vamos a tirar con Por ejemplo Llave Corsés Que creo que no es muy eficaz Vamos a tirar con Tajumbrío Mismamente chicos Y Más de media vida le cae yo creo Casi Tres cuartos Hipnosis evitamos Genial Tommy Es que Tommy se está portando O sea, Tommy ha dicho El altar es para mí Joshua ¿Ese qué es? Ese es un marginado Que está en la yuta Ahí al fondo Yo no entiendo de De altar es para otra persona Que no sea Tommy Y se lo está currando Se lo está currando Vale chicos Voy a ver si hay otro Otro combatito más No lo tengo muy claro Vale, tenemos que tirar Por aquí imagino Hay que saltar a este brazo A ver qué mueve este brazo Eh Baja esa mano Y este se pone Ahí Hostia, esto es una paranoia, eh Esto es una paranoia Pero de las grandes No sé Vale, por aquí no puedo tirar Por aquí no me deja avanzar Chicos Así que por aquí no es todavía No sé si ¿Este quién es? ¿Qué pasa? Ah, que me ha visto Desde ahí Si no estaba alineado conmigo Me alegro de verte Mi más cordial bienvenida Aunque no voy a ponértelo Nada fácil Hombre, mira Un entrenador que dice algo Decente A ver Y tiene un Pokémon Y es un Azurril Vale, Azurril con cuidado Bueno, Azurril Es Azurril Me estaba pensando en Nazumar Me he rayado de la cabeza Vale Yo creo que ya de Corsair Mismamente va a acabar con él Por el tema del golpe crítico Por el tema del estado a favor Y todo el tema Efectivamente, además Es muy eficaz Es muy eficaz Lucha ¿Qué tipo es? ¿Qué? 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 ¿Qué tipo es ese Azurril? ¿Es hielo ya? No No entiendo No entiendo nada, chicos A ver Tiramos para arriba Quiero ya dejarlo por lo menos listo Para saber volver luego Supongo que será por aquí Esto Se levanta ese brazo Y se gira la cabeza para allá Se podía haber levantado la cabeza ya Y nos apañaba ya Para entrar al líder Eh... No sé No sé qué tengo que hacer ahora Vale, bajar por esta escalera Y aquí hay otro combatito Seguimos con Tommy Ponemos a Golem Venga, vamos a poner a Golem Que está también bastante sin... Vamos, bastante nuevo Y... Combatito, chicos A ver ¿Podríamos haberlo...? No, porque hay que bajar hacia abajo Creo que no podríamos haberlo esquivado Eh, tú Cuidado, eh Llave y Corse Vamos a probar con Llave y Corse El contraquitamos Ha usado Cambio Marcha Vale, eso se sube bastante la velocidad Eh... Creo que se sube dos stats ¿No? Subió mucho, sí A ver, contraquitamos con Llave y Corse Espero que mucho Mmm... Vale, media vida Golpe crítico Bueno, golpe crítico siempre es Cambio Marcha de nuevo Perfecto Este Magmortan ha dado problemas Y va a morir ya ¿Verdad que sí, Samu? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Pues venga, chicos Dos Pokémon más que tiene este hombre Esperemos que no nos haya problemas Eh... Casi sube el 45 Oshabut Oshabut, Oshabut, Oshabut Podemos seguir realmente No me quiero... No me quiero... No la quiero cagar poniendo a Joshua Podemos hacer... Venga, vamos a poner a Joshua Hacemos Danza Pétaro, chicos Porque tampoco Es un Oshabut Vale, es una primera evolución Pero... Cuidado, eh Cuidado porque ya no es cosa de... Que sea un Pokémon débil Sino que hay ataques que me pueden destrozar Danza Pétaro, atacamos primero Entonces, sí que sí No hay problema Oshabut fuera Y a ver quién es el que nos echa ahora El último Pokémon de este hombre Es un Bulabi Vale, no tengo ni idea de cuál es este Pokémon, chicos Así que vamos a ir de seguro con Tommy ¿Vale? Porque ya os digo Ya sabéis que yo en esta generación Pues en lagunas muchas Y Bulabi no sé cuál es Vamos a verlo Seguro que ahora me suena Vale, claro La pre de... ¿Cómo se llama este Pokémon? Eh... Mandibuzz Así que nada Eh... Uf, lo malo es que esté siniestro Vamos, vamos Con Puño Fuego mismamente, chicos Siniestro, volador Creo que era Y... Vale, se queda Pico Taladro Pico Taladro Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, Tommy Uh... Vale, Puño Fuego Vamos a ser más rápidos Vale, joder Vale, chicos Pues, eh... Creo que aquí acaba todo ya En cuanto a súbditos Y... Si acaba aquí Voy a ir a curar Vamos a echar un vistazo primero Voy a ir a curar, obviamente Y voy a... A volver luego, ¿no? En planar un cortecito A ver, chicos Supongo que será cayendo por aquí Y ahora la cabeza se levantará o algo No, no lo sé Esta cabeza... No, no, todavía queda, eh O sea, qué putada, macho Esto no acaba A ver, pues será por... Porque por aquí no podemos hacer nada todavía Efectivamente Tenemos que tirar por aquí ¡Madre mía, vaya gimnasio! Y me entiendo ahora por qué me habéis dicho que me iba a perder Y creo que queda este combate de aquí Y ya está O... O... Esperate, ¿para qué? ¿Qué hagamos de...? Espera, 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 espera Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente ahora? Porque... No lo sé Ahora sí que estoy perdido, chicos Ahora sí que estoy perdido Lo admito A ver Porque he vuelto al mismo sitio de antes Este hombre no me deja pasar para atrás Y... ¿Y ahora yo qué hago? ¿Me lo puede explicar alguien? Vale, por aquí, por aquí Bueno, chicos Creo que es el momento Ah, vale, 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 vale Y ahora esto Se vuelve para acá Y ahora hay que levantar esa cabeza La cuestión es cómo ¿Cómo levanto yo esa cabeza ahora? ¿O no hace falta? Sí, sí, que hace falta Claro que hace falta A ver, la cosa es que No tengo ni pajolera idea de cómo hacerlo No tengo ni pajolera idea de cómo levantar esa cabeza He pulsado otra vez esto Esto vuelve a ir para allá Uy, qué rayada de cabeza, chicos Vale, creo que tenemos que ir hacia aquí No nos queda otra, obviamente Tenemos que ir para acá Y... Y estoy perdido Y ya estoy perdido O sea, ya hay que decirlo Estoy perdido Pues se dice Y no pasa nada Volvemos a tocar este ¿Pero esto qué va a hacer? Subir esa mano Vale, vale, vale Era esto lo que había que hacer, chicos Efectivamente Ahora tiramos por aquí Estoy perdiendo Ya me ha pasado tiempo No sé si me va a dar tiempo A hacer el líder Me gustaría, la verdad Aquí hay otro combate, chicos Esto está petado de combates Creo que vamos a tener que dejar el líder Para mañana Tommy ya está tocado Vamos a ir con Samu Cuidado con este combate Que ya nos la pueden liar Bastante bien liada Me pregunto ¿Cómo se da tu estilo al combatir? Pues compróbalo, manja ¿Qué quieres que te diga? A ver Dos Pokémon Y uno es Darmanitan Vale Estamos con Samu Llave Corset Podemos ir tirando Porque otra cosa No podemos hacerle Así que Llave Corset, chicos A ver, contraquitamos Cargas Y sube el ataque especial Si no me equivoco ¿No? La defensa especial Vale, Llave Corset Me da igual En defensa especial Porque le voy a atacar físicamente No le quito media vida Lo cual es una putada Sigue haciendo carga Me mola que haga carga Haz toda la carga que quieras, compañero Porque es que Quiero que lo hagas Quiero que lo hagas Quiero que te suba la defensa especial Mucho Contra un golem Que es súper atacante especial O sea Claramente Todo el mundo lo haría en competitivo Perfecto Tres cargas Y tres Llave Corset Así de sencillo Y Samu va a subir al 45 Y chicos Creo que lo voy a tener que dejar Sin hacer el líder O eso O hacemos un capitulito largo Es que no lo tengo muy claro A ver 1809 puntos de experiencia No nos aprende nada Latias Ya estamos Ya estamos Ya no tengo yo aquí Un equipo decente Para matar a Latias A ver Latias Pseguico volador Pingui tiene cinta Pero es que Es que es Pingui Tommy tiene Vale Vamos a hacer una cosa chicos Luke Te ha llegado la hora Compañero Te ha llegado la hora Es que A ver Llevas aquí Pues aleteando mucho tiempo Y no tío No o sea Lo siento Vamos a curar a Tommy Que tiene el El ataque bueno De siniestro Electricidad estática Cuidado porque Nos podemos paralizar encima Cuando le peguemos con Tommy Vale Restado a todo No creo que haga falta Yo creo O no lo sé Realmente Cualición de estados No Yo quiero restaurar peces Agua fresca ¿Cuánto hace? 50 Refresco 60 Bueno Vamos a ponerlo en 122 Aquí a Tommy Recupera ¿Qué ha hecho? ¿Se ha subido? La defensa No No me enojo No te subas la defensa Mucho cabronazo Vale chicos A ver si de algún casual Lo podemos envenenar Sería un puntazo Puño Cometa Vale Puño Cometa No me debería hacer mucho Si no me hace muchos golpes Perfecto Envenenalo ¡Envenenado! ¡Qué bien Luke! O sea No Te estás ganando un puesto Y todo en el equipo Verás tú Con las tonterías A ver Pues nada chicos Ahora a base de antojos Hasta que Luke muera Puño Cometa Incluso podríamos salvarle Incluso podríamos salvarle Aunque si no me hace 5 golpes Con el Puño Cometa Pues estaría más Más curiosa la cosa Pues nada chicos A ver ¿Qué hacemos? Va a hacer Puño Cometa A Tommy el Puño Cometa Se la resbala bastante Lo malo es que se ha subido Mucho la defensa Y creo que no le vamos a hacer Gran cosa con ese Tajumbrío Pero está envenenado Chicos Que no cambia de ataque Eso por favor Puño Cometa Bien Puño Cometa Nos da bastante igual Hacemos dos Día de paso Tres Cuatro Joder que pesado Vale chicos Lo mataremos No lo tengo muy claro Le saco 7 niveles Somos Pero es que la cosa Es que se ha subido Ahora no te paralices Tommy No lo matamos Y se paraliza Vale pero el veneno Puede que lo mate Acupresión Eso que se sube Porque eso es al alzar La defensa Pero porque se está subiendo Acupresión No es al alzar chicos No te cures No se cura Buc la arena Buc la arena no Buc la arena no Porque no puedo escapar O sea no puedo cambiar a Tommy Latias está muerto Pero Tommy está aquí Ojo eh Ojo a lo que nos echa ahora chicos Ojo a lo que nos echa ahora Porque Tommy está en peligro Ah no Que pues ya Creí que quedaba otro Estoy empanado Vale 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 Pues ya está chicos Es que se nos ha ido el tiempo tío A ver si con esto ya por lo menos Hemos terminado el gimnasio Porque no Estoy empezando a rayarme ya Vale si yo creo que con esto Ya hemos terminado el gimnasio chicos Porque ahora estamos ya En la parte de arriba ¿No? Y por aquí ya podemos ir al líder Creo No lo tengo muy claro Estamos por detrás Ah bueno pero Lo que podemos tirar A ver No 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 Esto no estaba previsto Esto ha sido un fail muy grande Llevamos combatiendo desde hace Hostia puta Esto no lo quería hacer yo chicos Se me ha ido el Dos Pokémon Carvana Vale vale por lo menos Esto no lo quería hacer yo eh Se me ha ido totalmente la perola Aquí Samut ¿Cuánta vida tiene? Vale está a tope Eh Carvana Siniestro Vale siniestro Debería hacerle bastante Llave corsé Humareda Vale humareda me da igual Vale perfecto Llave corsé debería hacerle bastante ¿No? Porque es siniestro Efectivamente No tiene piel tosca Con lo cual GG Carvana fuera Y nos echa Honkrow Otro volador Eh Otro siniestro Vale podemos Eh a ver Eh Le va a ser neutro ¿No? El llave corsé Pero bueno Mejor que Zumbido tampoco más de nada Porque es bicho ¿Verdad? ¡Ojo! ¡Ojo! Golpe crítico Madre mía 31 PS Es que cojones acaba de pasar Tío Mata algo Si mis cojones A ver Tenemos que cambiar Y tenemos que poner A un Pokémon que no le afecte El zumbido Pingüe le afecta El zumbido ¿Verdad? Hostia Que mal Que mal Que mal Que mal Podemos curar Si no a Samu Lo malo es que Ya está Ya nos hemos quedado sin Sin curas Que es lo que yo no quería Bueno vamos a poner a Pingüe chicos Que también es support Que tenemos autodestrucción Y que este home club No me va a rayar la cabeza Vosotros lo sabéis ¿Verdad? No lo voy a hacer de primeras Zumbido cuanto me quita Es que no lo sé Mucho No es que es claro Es que no A ver chicos ¿Qué hacemos? Podemos hacer lo siguiente Aguantaremos dos ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer tanto con zumbido? O sea Si vale que Entiendo Vamos a echarle esto a Joshua Lo malo es que Lo va a matar a Pingüe Y que antes que muera Pingüe Prefiero que muera Luke Antes que muera Pingüe Prefiero que muera Luke Así que Luke tío Además a Luke el zumbido No le debería hacer gran cosa Igual esta se salva Igual esta se salva Vamos a ver si Luke aguanta ¿Qué habilidad tiene? Mudar No sé que hace eso La verdad Zumbido No va a aguantar Espero que por lo menos aguante uno Vale Aguanta uno Y creo que aguanta otro Si aguanta otro Luke Te salvas tío Si no pues lo siento Pero hasta que ha llegado tu historia En este random lock Vamos a curar a Joshua Porque no queda problemas Y llevamos de seguros Hacemos el anegar Y bueno con medio hielo Nada lo siento Luke Pero era tarde o temprano A ver Vamos Tiramos con el anegar Y tiramos con danza pétalo Ya está chicos Con medio hielo A este no nos va a hacer gran cosa Lo malo es que nos congele Así que cuidado Vale Tipo agua Danza pétalo Y esto va a acabar Ha retrocedido No 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 O sea no Joshua 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 No retrocedas Joshua Vale danza pétalo Ya se acabó Se acabó Uff Que mal rollo me ha dado eso Encima es que ya podía haberme congelado de nuevo En fin Toda la pesca Vale Bueno pues nada chicos Vamos sin support Bueno vamos con un support Con pingui Al gimnasio Vamos con una cura Con un resto va todo solo Esto no estaba previsto para nada chicos Ya vier despacito No ya nada Ya lo voy a dejar por aquí chicos Si os ha gustado Dejad un bonito like Y nos vemos mañana con más Adiós O geven O付 Oning O O O O Gracias por ver el video.